Queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes, diáconos, consagradas, consagrados, similaristas, queridos agentes pastorales, hermanas y hermanos, boa tarde. Me siento feliz de estar entre ustedes para vivir junto a tantos jóvenes la Jornada Mundial de la Juventud, pero también para compartir vuestro camino eclesial, vuestros cansancios y esperanzas. Agradezco a Monseñor José Ornelas Carvalho las palabras que me ha dirigido. Señor, deseo rezar con ustedes para que, como ha dicho, podamos ser, junto con los jóvenes, audaces en abrazar el sueño de Dios y encontrar caminos para una participación alegre, generosa, transformadora para la Iglesia y la humanidad. Y esto no es chiste, es un programa. Me rodea la belleza de este país, tierra de paso entre el pasado y el futuro, lugar de antiguas tradiciones y grandes cambios, adornado por valles exuberantes, playas doradas, que se asoman a la hermosura sin límite del océano que bordea Portugal. Esto me evoca el entorno de la llamada de Jesús a los primeros discípulos a orillas del mar de Galilea. Quisiera detenerme en esta llamada que pone de manifiesto lo que acabamos de escuchar en la lectura breve de vísperas. El Señor nos ha salvado, nos ha llamado, no por nuestras obras, sino por su gracia. Esto sucedió en la vida de los primeros discípulos, cuando Jesús pasando vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban lavados en las redes. Entonces Jesús subió a la barca de Simón y después de haber hablado a la multitud, cambió la vida de aquellos pescadores, invitándolos a remar mar adentro y a echar las redes. Vemos inmediatamente un contraste. Por una parte, los pescadores bajan de la barca para lavar las redes, es decir, para limpiarlas, conservarlas bien y volver a casa. Y por otra parte, Jesús sube a la barca e invita a echar de nuevo las redes para la pesca. Resaltan las diferencias. Los discípulos bajan, Jesús sube. Ellos quieren guardar las redes, Él quiere que se echen nuevamente al mar para la pesca. En primer lugar, están los pescadores que bajan de la barca para lavar las redes. Esta es la escena que se presenta ante los ojos de Jesús. Él se detiene precisamente allí. Hacía poco que había comenzado su predicación en la sinagoga de Nazaret, pero sus compatriotas lo habían empujado fuera de la ciudad, e incluso habían intentado matarlo. Entonces, Él salió del lugar sagrado y comenzó a predicar la palabra entre la gente. En las calles, donde las mujeres y los hombres de su tiempo se afanaban cada día. A Cristo lo que le interesa es llevar la cercanía de Dios. Llevar la cercanía de Dios. Jesús, precisamente a los lugares y a las situaciones donde las personas viven, luchan, esperan, a veces teniendo entre las manos fracasos y frustraciones, justamente como esos pescadores que durante la noche no habían sacado nada. Jesús mira con ternura a Simón. Y también a sus compañeros, que cansados, amargados, lavan sus redes, realizando un gesto repetitivo, automático, pero también llenos de fatiga y de resignación, no quedaba más que volver a casa con las manos vacías. A veces, en nuestro camino eclesial, podemos experimentar un cansancio similar. Cansancio. Alguien decía, temo el cansancio de los buenos. Un cansancio cuando nos parece que entre las manos solo tenemos redes vacías. Es un sentimiento bastante difundido en los países de antigua tradición cristiana, afectados por muchos cambios sociales y culturales, y cada vez más marcados por el secularismo, por la indiferencia a Dios, y por un creciente distanciamiento de la práctica de la fe. Y aquí está el peligro que entra en la mundanidad. Y esto a menudo se acentúa por la desilusión o la rabia que algunos alimentan en relación a la Iglesia. En algunos casos, por nuestro mal testimonio y por los escándalos que han desfigurado su rostro y que llaman a una purificación humilde y constante, partiendo del grito de dolor de las víctimas que siempre han de ser acogidas y escuchadas. Pero cuando uno se siente desanimado, cada uno de ustedes piense en qué momento han sentido el desánimo. Pero cuando uno se encuentra desanimado, el riesgo es bajar de la barca y quedará atrapado en las redes de la resignación y del pesimismo. En cambio, confiemos en que Jesús continúa tendiendo la mano, sosteniendo a su amada esposa. Llevemos al Señor nuestras fatigas, nuestras lágrimas, para poder afrontar las situaciones pastorales y espirituales, dialogando entre nosotros con la apertura de corazón para experimentar nuevos caminos a seguir. Cuando estamos desanimados, consciente o no del todo consciente, nos jubilamos. Nos jubilamos del celo apostólico y nos vamos perdiendo y nos transformamos en funcionarios de lo sagrado. Y es muy triste cuando una persona que ha consagrado su vida a Dios se transforma en funcionario, en mero administrador de las cosas. Es muy triste. En efecto, apenas los apóstoles bajan a lavar los instrumentos utilizados, Jesús sube a la barca y luego los invita a echar nuevamente a las redes. En el momento del desánimo, en el momento de la jubilación, dijimos que Jesús suba a la barca de nuevo. Con la ilusión del primer tiempo, esa ilusión que debe ser revivida, reconquistada, reeditada. Él viene a buscarnos en nuestras soledades, en nuestras crisis, para ayudarnos a recomenzar. La espiritualidad del recomienzo. No le tengan miedo. Así es la vida. Caer y recomenzar. Aburrirse y recibir de nuevo la alegría. Recibir esa mano de Jesús. También hoy pasa por las orillas de la existencia para reavivar la esperanza y decirnos también a nosotros, como a Simón y a los otros, navega mar adentro, echen las redes. Y cuando se pierde la ilusión, nos salen mil justificativos para no echar las redes. Pero sobre todo, esa resignación amarga, que es como un gusano que corró el alma. Hermanos, hermanas, lo que vivimos es ciertamente un tiempo difícil. Lo sabemos. Pero el Señor pregunta a esta iglesia, ¿quieren bajar de la barca y hundirse en esa desilusión que como un gusano anilan los corazones? ¿O quieren dejarme subir y permitir que sea una vez más la novedad de mi palabra la que lleve el timón? A ti, sacerdote, consagrado, consagrada, obispo, ¿te conformas solo con el pasado que tienes detrás o te atreves a echar nuevamente con entusiasmo las redes para la pesca? Esto es lo que nos pide el Señor, que revivemos la inquietud por el Evangelio. Cuando uno se va acostumbrado y se va aburriendo y la misión se transforma en una especie de empleo, es el momento de dejar lugar a esa segunda llamada de Jesús que nos llama de nuevo siempre. Nos llama para hacernos caminar, nos llama para rehacernos. No le tengan miedo a esa segunda llamada de Jesús. No es ilusión, es Él que vuelve a golpear la puerta. Y podemos decir que esta es la inquietud buena cuando nos dejamos seducir por la segunda llamada de Jesús. Esa es la inquietud buena que la inmensidad del océano les entrega a ustedes, portugueses, ir más allá de la orilla. No para conquistar el mundo, ni para pescar pacalagos, sino para animarlo con la consolación y la alegría del Evangelio. En esta óptica se pueden leer las palabras de uno de sus grandes misioneros, Padre Antonio Vieira, llamado Payasú, Padre Grande. Él decía que Dios les ha dado una pequeña tierra para nacer, pero haciéndolos asomarse al océano les ha dado el mundo entero para morir, para nacer poca tierra, para morir toda la tierra, para nacer Portugal, para morir el mundo. Así decía el Padre. Echarle nuevo las redes y abrazar al mundo con la esperanza del Evangelio. A esto estamos llamados. No es tiempo de detenerse, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de amarrar la barca en la tierra o de mirar hacia atrás. no tenemos que evadir este tiempo porque nos da miedo y refugiarnos en formas y estilos del pasado. No, este es el tiempo de gracia que el Señor nos da para aventurarnos en el mar de la evangelización y de la misión. pero para poder hacerlo también necesitamos tomar decisiones. Quisiera indicarles tres decisiones inspiradas en el Evangelio. En primer lugar, navegar mar adentro, esa magnanimidad, no sean pusilánimes. Navegar mar adentro para echar nuevamente las redes al mar es necesario dejar la rilla de las desilusiones y del inmovilismo. Tomar distancia de esa tristeza dulzona y de ese cinismo irónico que tantas veces nos asaltan frente a las dificultades. Tristeza dulzor cinismo irónico. Examinemos la conciencia sobre esto. Recuperar la ilusión, pero no una segunda edición de la ilusión, la ilusión ya madura, la ilusión que viene de fracaso o de aburrimiento. No es fácil recuperar la ilusión adulta. Es necesario hacerlo para pasar del terrotismo a la fe como Simón que aún habiendo trabajado en Bava toda la noche afirmó si tú lo dices echaré las redes. Pero para confiar cada día en el Señor y en su palabra no son suficientes las palabras. se necesita mucha oración. Quisiera aquí hacer una pregunta pero cada uno se la responde adentro. ¿Cómo rezo yo? ¿Como un loro? Bla, 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 bla. O durmiendo la siesta delante del sagrario porque no sé cómo hablar con el Señor. ¿Rezo? ¿Cómo rezo? Solo en la adoración solo ante el Señor se recuperan el gusto y la pasión por la evangelización. Y curiosamente la oración de adoración la hemos perdido. La hemos perdido. Y todos sacerdotes, obispos, consagradas, consagrados, laicos tienen que recuperarla. Es estar en silencio delante del Señor. La madre Teresa metida en tantas cosas de la vida nunca dejó la adoración. Aún en los momentos en que su fe tambaleaba y se preguntaba si era todo verdad o no. Momento de la oscuridad que también lo pasó Teresita de Jesús. Entonces en la oración se supera la tentación de llevar adelante una pastoral de la nostalgia y de los lamentos. En un convento había una monja histórica que se lamentaba de todo y no sé qué nombre tenía pero las monjas le cambiaron el nombre y la llamaban Sor Lamentela. ¿Cuántas veces nuestras impotencias, nuestras desilusiones las transformamos en Lamentela y dejando esas Lamentelas se toma otra vez la fuerza para navegar el mar adentro sin ideologías sin mundanidad la mundanidad espiritual que se nos mete y de la cual se engendra el clericalismo clericalismo no solo de los curas los laicos clericalizados son peor que los curas es el clericalismo que nos arruina y que como decía un gran maestro espiritual esa mundanidad espiritual que provoca el clericalismo es uno de los males más graves que puede suceder a la iglesia. Superar esas dificultades sin ideologías sin mundanidad animados por un único deseo que el evangelio llegue a todos ustedes tienen muchos ejemplos en este camino y visto que estamos rodeados de jóvenes quisiera recordar a un joven de Lisboa San Juan de Brito era un muchacho de aquí que hace siglos en medio de muchas dificultades se fue para la India y empezó a hablar y a vestirse del mismo modo de los que encontraba para anunciar a Jesús también nosotros estamos llamados a sumergir nuestras redes en el tiempo en que vivimos a dialogar con todos a ser comprensible el evangelio aun cuando para hacerlo podamos correr el riesgo de alguna tormenta como los jóvenes que ven aquí de todo el mundo para desafiar las olas gigantes también también nosotros vayamos mar adentro sin miedo no tengamos miedo de afrontar el mar abierto porque en medio de la tormenta y de los vientos contrarios Jesús viene y viene a nuestro encuentro y nos dice tranquilízate soy yo no tengas miedo cuántas veces hemos tenido esa experiencia cada uno se contesta adentro y si no la hemos tenido es porque algo falló durante la tormenta una segunda decisión es llevar adelante juntos la pastoral todos juntos en el texto Jesús confía a Pedro la tarea de navegar mar adentro pero después habla en plural diciendo echen las redes Pedro guía la barca pero en la barca están todos y todos están llamados a echar las redes todos y cuando recogen una gran cantidad de peces no creen que pudieran hacerlo solo no administran el don como posesión y propiedad privada sino que dice el evangelio hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos y así llenaron dos barcas de peces uno significa soledad ser razón pretensión de autosuficiencia dos significa relación la iglesia es sinodal es comunión es ayuda recíproca es camino común a esto tiende el sínodo en curso que tendrá su primer momento asambleario en el próximo mes de octubre en la barca de la iglesia tiene que haber lugar para todos todos los bautizados están llamados a subir en ella y echar las redes comprometiéndose personalmente en el anuncio del evangelio y no olviden esta palabra todos 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 a mí me toca mucho corazón cuando tengo que decir abrir perspectivas apostólicas aquí aquí el paso del evangelio en que no van a la fiesta de bodas del hijo y está todo preparado y que dice el señor el señor de la fiesta que dice vayan a los confines y traigan a todos 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 sanos enfermos chicos y grandes buenos y pecadores todos que la iglesia no sea una aduana para seleccionar quienes entran y no todos cada uno con su vida cuesta con su pecado pero como está delante de Dios como está delante de la vida todos todos no pongamos aduanas a la iglesia todos y es un gran desafío especialmente en los contextos en que los sacerdotes y los consagrados están cansados porque mientras las exigencias pastorales aumentan ellos son cada vez menos sin embargo en esta situación podemos ver una ocasión para involucrar con impulso fraterno y sana creatividad pastoral a los laicos las redes de los primeros discípulos entonces se convierten en una imagen de la iglesia que es una red de relaciones humanas espirituales pastorales si no hay diálogo si no hay corresponsabilidad si no hay participación la iglesia envejece entonces tenemos esos agentes de pastoral que parece más bien patrones de instancia y no coordinadores de grupos de iglesia y la iglesia envejece quisiera decirlo así jamás un obispo sin su previterio y el pueblo de Dios jamás un sacerdote sin sus compañeros y todos unidos como iglesia sacerdotes religiosas religiosos y fieles laicos nunca sin los otros nunca sin el mundo sin mundanidad eso sí pero no sin el mundo sin el espíritu del mundo pero no sin el mundo en la iglesia nos ayudamos nos sostenemos mutuamente y estamos llamados a difundir también fuera un clima constructivo de fraternidad por otra parte San Pedro escribe que somos las piedras vivas empleadas para la construcción del edificio espiritual quisiera agregar ustedes fieles portugueses son también una calzada son las piedras valiosas de ese suelo acogedor y resplandeciente sobre el cual el evangelio necesita caminar ni una piedra puede faltar de lo contrario se nota inmediatamente y esta es la iglesia esta es la iglesia que con la ayuda de Dios estamos llamados a construir y por último la tercera decisión ser pescadores de hombres no tengan miedo eso no es hacer proselitismo es anunciar el evangelio que provoca en esta imagen tan linda de Jesús ser pescadores de hombres Jesús confía a los discípulos la misión de navegar mar en el mar del mundo con frecuencia el mar en la escritura está asociado al lugar del mal y de las fuerzas desfobrabables que los hombres no logran dominar por eso pescar personas y sacarlas del agua significa ayudarlas a salir del abismo donde se habían hundido salvarlas del mal que amenaza con ahogarlas resucitarlas toda forma de muerte pero esto sin proselitismo sino con amor y una de las señales de algunos movimientos eclesiales que están andando mal es el proselitismo cuando un movimiento eclesial o una diosa o un obispo o un cura o una monja o un laico hace proselitismo eso no es cristiano cristiano es invitar acoger ayudar pero sin proselitismo el evangelio en efecto es un anuncio de vida en el mar de la muerte es un anuncio de libertad en los torbellinos de la esclavitud es un anuncio de luz en el abismo de la tiniebla como afirma San Ambrosio los instrumentos de la pesca apostólica son como las redes en efecto las redes no causan la muerte del que queda atrapado sino que lo guardan con vida y lo sacan de los abismos de la luz hay muchos abismos en la sociedad de hoy y también aquí en Portugal en todas partes tenemos la sensación de que falta entusiasmo que falta la valentía de soñar que falta la fuerza de afrontar los desafíos y la confianza del futuro y mientras tanto navegamos en la incertidumbre en la precariedad sobre todo en la precariedad económica en la pobreza de amistad social en la falta de esperanza a nosotros como iglesia se nos ha confiado la tarea de sumergirnos en las aguas de este mar echando la red del evangelio sin señalar con el dedo sin acusar sino llevando a las personas de nuestro tiempo una propuesta de vida la de Jesús llevar la acogida del evangelio invitarlos a la fiesta a una sociedad multicultural llevar la cercanía del padre a las situaciones de precariedad de pobreza que aumentan sobre todo en los jóvenes llevar el amor de Cristo allí donde la familia es frágil y las relaciones están heridas transmitir la alegría del espíritu allí donde reinan la desmoralización y el fatalismo uno de vuestros poetas escribió para llegar al infinito y creo que se puede llegar allí es preciso que tengamos un puerto uno solo firme y a partir de él a lo indefinido soñamos la iglesia portuguesa como un puerto seguro para quienes afrontan las travesías los naufragios y las tormentas de la vida queridos hermanos y hermanas a todos laicos religiosos religiosas sacerdotes obispos a todos a todos no tengan miedo echen las redes no vivan acusando esto es pecado hasta aquí no es pecado vengan todos después hablamos pero que sientan primero la invitación de Jesús y después viene el arrepentimiento después viene esa cercanía de Jesús por favor no conviertan la iglesia en una aduana acá se entra los justos los que están bien los que están bien casados todo y afuera todos los demás no la iglesia no es eso justos y pecadores buenos y malos todos 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 y después que el Señor nos ayude a arreglar ese asunto pero todos les agradezco de corazón hermanas y hermanos esta escucha que por ahí fue aburrida les agradezco todo lo que hacen el ejemplo sobre todo el ejemplo escondido y la constancia es levantarse todos los días para empezar de nuevo o para continuar lo empezado como dicen ustedes muy toplicado porque lo que hacen y les recomiendo a la Virgen de Fátima a la custodia del Ángel de Portugal y la protección de sus grandes santos especialmente aquí en Lisboa de San Antonio apóstol incansable que se lo roban los de Pádua predicador predicador inspirado discípulo del Evangelio atiende a los males de la sociedad y él era lleno de compasión por los pobres que San Antonio interceda por ustedes y los alcance la alegría de una nueva pesca milagrosa después me cuentan y por favor no se olviden de rezar por mí gracias aplausos aplausos